hola y bienvenido al canal de tony y a este vídeo del jurassic park wilder me voy a un torneo jurásico pvp ahí están los torneos jurásicos pertenezco a la liga oro y me queda muy poquito para desbloquear la liga platino para ello hay que participar en el próximo torneo en el que hay que apostar 12 billeta cost para ganar 48 y 30 trofeos 5 más si utiliza estero dactylus y se puede desbloquear adn del baculites pues voy allá apostando 12 billeta cos entró en el sorteo de cuartos de final salgo en tercera posición y me voy a enfrentar a h con los siguientes dinosaurios amargasaurus pronto saurus y yu tiranus 2468 de ferocidad a que se presenta con 2249 hoy salen a la arena de la muerte con arch que utiliza carnotaurus de momento tiene la iniciativa golpeando a este carnotaurus le realizó una carga muy buen golpe de casi 2000 a ver qué hace el carnotaurus ahora sí yo con la tecla m hizo tumbar a la vargasaurus vuelvo a hacer una carga muy bueno de momento ahora la iniciativa es mía a no ser que haga un especial hay bien el especial de carnotaurus a ver si lo aguanta marcos a un bus porque eso sería muy bueno para seguir teniendo la iniciativa del combate una carga o bloqueo quiere eliminarme a mi primer dinosaurio y lo consigue lo ha dejado hecho papilla voy con carga ahora cae carnotaurus y pronto saurus contra pronto saurus aguanta bien mi pronto saurus voy a lanzar mordisco muy buen golpe vuelvo a tomar iniciativa en este combate arch se puede venir otra vez con especial ahora sí mi pronto saurus pegó con todos los morros en la arena ha protegido a su pronto saurus ya sólo le queda una defensa mi pronto saurus tiene más vida y más ataque esto es bueno para mí allá voy con otro mordisco le dejó a falta de un golpe el mío creo que con un ataque especial caería pero puede aguantar dos ataques ahí está perfecto no sé si va a proteger de nuevo a su pronto saurus le eliminó y sólo queda triosaurus el chiquitito pero que viene con especial para eliminarme al pronto saurus sacó al tirano chup tiranus se protege triosaurus y vuelve a hacer especial con lo que gasta todos sus ataques y todas sus defensas se quedan 0 0 yo ahora sí voy a lanzar especial no pierdo la ocasión y a ver cuánta vida tiene ese triosaurus voy a cubrirme al menos una vez no quiero sorpresas parece que tengo el combate ganado voy de nuevo con especial ese triosaurus está sentenciado y elimino a H para clasificarme a las semifinales semifinales en las que me enfrentaré a Abel con Pac-Rinosaurus Albertosaurus y Estegosaurus 2652 de Ferocidad Adel 2542 y saltamos a la arena y atención a este combate porque puede ser la leche un giganotosaurus de Adel contra el Pac-Rinosaurus y esto va a ser muy competido mira el golpe que tiene 2200 contra el giganotosaurus un mordisco a ver cómo lo aguantan en 2400 muy bien el Pac-Rin atención al Giga Adel se viene con especial va a ser un golpe terrible para mi Pac-Rin pero aguanta y voy a lanzar otro mordisco ha bloqueado a Adel quiere eliminarme a Pac-Rin lo consigue salgo con Albertoosaurus otro mordisco y bloquea ha gastado dos defensas buen golpe sobre Alberto va a tener que salir a ver este mordisco como viene lo protege de nuevo atención Albertoosaurus solo me queda un golpe lanzo especial bye bye giganotosaurus sale Nasutoceratops tengo muy complicado atención lanzo carga muy buena no voy a proteger al Stego de momento muy bien otro especial ahora de Stego si me lo cargo de primeras tengo opciones si no a morir oh menos mal menos mal voy a proteger porque se viene con especial oh menos mal que aguante voy a lanzar especial con Stego complicado combate menos mal que tengo todavía defensas 3.800 uuuy dos defensas creo que puedo ganar aguanto con otra defensa puede venirse con especial aguanta bien Stego a ver este mordisco si lo elimina si increíble victoria sobre Adele para clasificarme a la gran final gran final ante Nicolás y para esta gran final voy a recuperar a alberto saurus y voy a enfrentarme con tu ojean alberto saurus presentando 2.570 de ferocidad Nicolás va a sacar 2.878 una barbaridad pues muy complicado este combate menos mal que empiezo ante Stego saurus con una carga vamos a desearle suerte aunque no quiero no quiero buen golpe atención a Stego saurus menos mal salimos bien parados del primer golpe vuelvo a lanzar una carga y bloquea esto me viene bien vamos a ver que se puede venir con especial perfecto esto me viene estupendamente a ver cuánto quita uff 2.790 va a aguantar tu ojean muy bien lanzo otra carga para bloquear con Stego saurus quiere eliminarme al tu ojean a ver si puede ah tenía que haber aguantado al menos uno más voy con carga gasto todos los bloqueos con Stego saurus y lanza otro especial ha tomado muchísima ventaja Nicolás voy con carga muy buena esta carga si quiere eliminarme a Albertosaurus tiene que gastar el otro especial ha decidido cambiarlo por giganotosaurus mordisquito por aquí muy bien muy bien puedo haber tomado la iniciativa quizás atención me elimina Albertosaurus saco al tirano para lanzar un mordisco como aguanto ese giganotosaurus aguantado y voy a aguantar el especial voy a aguantarle creo que tiene vida suficiente si señor y podría aguantar todavía más hay que tener mucho cuidado y hacerlo bien mordisco por aquí eliminamos al gigano sale Stego voy a bloquear al menos una carga muy bien viene Euplocephalus protejo especial a ver que hace tirano cuánta vida le quita ese Euplo bárbaro sí señor protejo no me pongo a no vamos a lanzar contra Euplo una carga y eliminarle para vencer en este torneo jurásico de oro bestiales batallas para conquistar este torneo 48 billetacos y 30 trofeos de recompensa y otra recompensa interesante el ADN del Baculites del que ya tengo conseguidos 10 y atención se desbloquea la liga platino tengo 10 ADN ya del Baculites por 300 billetacos podría conseguirlo pero bueno todavía hay alguna oportunidad de rebajar ese precio pues ahí está 140 trofeos para desbloquear la liga platino para meterse en estrella queda muchísimo voy a dejar descansar a estos dinosaurios que brutales batallas habéis vivido espero que lo hayas disfrutado que no te pierdas la serie porque seguimos conquistando los torneos jurásicos pvp de jurós y parwilder hasta luego COMPOSING CREATE 12 ¿Qué piensas